Y llegamos al final, llegamos al final, nos tenemos que tomar el palo, chau, nos vemos será hasta la próxima, no sé, el otro fin de semana, adiós mediante, qué más, ¿les parece? Yo quiero guarachar acá en nuestro piso, quiero escuchar esas voces características de nuestra provincia de Santiago del Estero, esos sonidos, esos arreglos y todo eso que forma una banda como esta, ellos son amigos, colegas, exitosos, están trabajando en toda la provincia y hoy nos visitan también, como lo hicieron el fin de semana pasado los chicos del Super, bueno, ellos también, los vamos a presentar, les parece, y ya vamos cerrando el programa, pero charlamos con ellos antes de terminar nuestro programa, los presentamos a Banda Cuatro, vamos. Esto es Banda Cuatro, santiagueños y con ritmo. Ritmo santiagueño que todo un pueblo hace bailar, ritmo de guaracha para encender el carnaval y a gozar, no queda pena y amargura cuando ya se siente tocar, timbala es tumbadora y el acordeón se hace sonar y a cantar. Mi guaracha es santiagueña presente, aquí y en cualquier lugar, resiste diferencias sociales, tan solo quieres bailar. Es la magia que tiene mi guaracha, es la magia que tiene mi guaracha, de mi tierra natal. Para mis amigos, agrupación 25 de mayo, y que se mueva, que se mueva. No queda pena y amargura cuando ya se siente tocar, timbala es tumbadora y el acordeón se hace sonar y a cantar. Mi guaracha es santiagueña presente, aquí y en cualquier lugar, no existen diferencias sociales, tan solo quieres bailar, mi guaracha es santiagueña presente, aquí y en cualquier lugar, no existen diferencias sociales, tan solo quieres bailar. Es la magia que tiene mi guaracha, de mi tierra natal. Mi guaracha es santiagueña presente, aquí y en cualquier lugar, no existen diferencias sociales, tan solo quieres bailar. Mi guaracha es santiagueña presente, aquí y en cualquier lugar, no existen diferencias sociales, tan solo quieres bailar. Es la magia que tiene mi guaracha, de mi tierra natal. Y esto es para todos los guaracheros, que hagan falta jamás. ¡Qué tristeza despertar, solo en mi cama, cuando el sol calienta sobre mi ventana, será que en lo que te di, no te alcanzaba, y no encuentro explicación, en tus palabras, quiero verte ya, no me verás llorar, y a ver mejor de la vida, te he de olvidar. Y te deseo mucha suerte, de tus mujeres no quiero verte, ya no soporto tus mentiras, que están sangrando mis heridas. De tus mujeres tener su suerte, me dejo a mí ya para siempre, quizá vuelvas a arrepentir, y otras mujeres ya habrán mi vida. He pensado muchas veces, que quizás tú me engañabas, pero como soy un tonto, con sonrisa lo ocultabas, ¿Qué tristeza habrá esta noche, cuando solo esté en mi cama? Si es la vida a veces, márchate y no digas nada, pero vete ya, no me verás llorar, aunque me cueste la vida, te he de olvidar. Y te deseo mucha suerte, de tu mujer no quiero verte, ya no soporto tus mentiras, que están sangrando mis heridas. De tus mujeres tener su suerte, me dejo a mí ya para siempre, quizá vuelvas a arrepentir, y otras mujeres ya habrán mi vida. Y te deseo mucha suerte, de tu mujer no quiero verte, ya no soporto tus mentiras, que están sangrando mis heridas. De tu mujer tener su suerte, de tu herida ya para siempre, quizá vuelvas a arrepentir, y otras mujeres ya habrán mi vida. ¡Muy bien, espectacular! Me puse a guarachar, a bailar, me encanta, me fascina, ellos que son nuestros amigos, nuestros colegas, y obviamente que forman parte de nuestra movida popular santiagueña. Bienvenidos, Banda 4, ya recién los presenté hace un momento. Bienvenido, Carlitos. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Qué tal, Morena? La verdad que es un gusto estar por segunda vez en tu programa. Quiero mandar un saludo para toda la gente que siempre nos hace el aguante, para nuestras familias, e invítanos a ver el programa. También que me dijeron que se ve muchísimo, reiteraciones, así que muchas gracias por tenernos en cuenta siempre, Morena. Bueno, ya lo dije cuando recién lo anticipaba, talentosos músicos de un nivel importante de talento, como yo siempre digo. Bienvenido, La Voz, Mario Utiérrez. Hola, ¿cómo estás? Bueno, contento de poder ser aquí. Vaya un saludo a todos mis amigos. Y a toda la gente de Aerotic Interior, que nos mira también, y por internet seguramente aquellos que están fuera de la provincia. Bienvenido, Horacio. Hola, Morena. ¿Cómo estás? Bueno, nosotros, como decían mis compañeras, estamos contentos de estar aquí. Y bueno, compartiendo... ¿Presentando algo? Comentame que presentaron. Sí, acabamos de presentar canciones inéditas, son compuestas por Damián Gutiérrez, es una canción, la otra es de Carlito Jerez. Y sorpresita para todos será, pero la cumbia es mía, así que estoy muy contento de haberla presentado acá en tu programa. Y bueno, como decían mis compañeros, agradecido siempre a vos, tener esa buena predisposición. Y saludamos a toda la gente amiga, a todos los seguidores de Banda 4, con la voz de Marito Gutiérrez. Saludo a gente de Las Termas, a toda la gente que siempre nos sigue, nos hace el aguante. Muchísimas gracias. Saludo a mi señora Paula, a mi hija Gabriela, y bueno, a toda mi familia, y a toda la familia de mis compañeros también. Bien, entonces están presentando Adelanto, ¿verdad? ¿Adelanto de lo nuevo? Un adelanto, bien, bien. Un número de contrataciones, chicos. Veo, los sigo en las redes sociales, como hago con todos. Y la verdad, laboran re bien, están trabajando en toda la provincia y llevando su música, que es bárbara. La verdad, tiene un estilo muy particular, más la voz, más tu acordeón. Para mí son uno de los mejores acordeonistas de nuestra provincia. Y bueno, complementados, todos hacen esto, que es un éxito, ¿no? La verdad que sí, gracias a Dios estamos trabajando bien. Y bueno, eso también se lo debemos a la gente, también que siempre nos apoya en cada show. Así que, permíteme, Morena, que le mande un saludo para nuestro chofer oficial, para el amigo Bruto, que nos hace el avance, siempre está con nosotros, es el compañero nuestro de las rutas, y para todas nuestras familias. También para el amigo Mario Fernández, comisionado de la ciudad de La Prida, para él también, y su hermano Daniel, y a toda su familia también un abrazo muy grande de parte de Banda 4. Saludos a todos ellos, que también hacen posible nuestra vigencia en los escenarios, ¿no? Un saludo a todos los comisionados, intendentes de nuestra provincia, obviamente el gobierno de la provincia, que siempre nos forma parte de todos los eventos públicos. Así que bueno, encantada, chicos, de tenerlos. Éxitos, como siempre, muchas gracias a los chicos por acompañarnos hoy en nuestro programa. Nosotros llegamos al final, pero antes de irme, quiero un número de contrataciones, por favor. A ver, Carlitos, número de contrataciones. Por contrataciones, 3-8-5-5-9-21-8-7-8. O en el Facebook también, Banda4, arrobajo2mail.com. Perfecto, 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 de 10. Bueno, chicos, gracias, nos despedimos. Les parece, con nuestra música santiagueña, un beso grande para todas las familias que nos siguen todos los fines de semana. Gracias, Canal 14 de TIC, Príncipe Cejas, Promedios Estudios. Un beso grande a toda la gente que trabaja. Será hasta el próximo fin de Dios Mediante. Nos despedimos con esta nuestra música santiagueña que tanto nos representa con ellos, con Banda4. Chau, chau. ¿Por qué no aguantas más? La vida que llevo no es normal. ¿Qué tendré que elegir? ¿O te marchas muy lejos de aquí? ¿Qué equivocada estás? Yo no la voy a dejar. La música es mi vida, mi felicidad. Si tú me conociste así, ¿por qué me pides que la leche de mí? Puedes irte cuando quieras. Yo ya elegí. Músico soy, músico soy, no importa lo que digan tus padres por mí que hablen. Músico soy, músico soy, cantando yo soy feliz, con mi guitarra me voy a morir. Saludos a la gente de Sucio Corral. En especial para Claudio, de parte de su papá, Seba Gallardo. Y que se muevan. ¿Qué me vas a dejar? ¿Por qué no aguantas más? La vida que llevo no es normal. ¿Qué tendré que elegir? ¿O te marchas muy lejos de aquí? ¿Qué equivocada estás? Yo no la voy a dejar. La música es mi vida, mi felicidad. Si tú me conociste así, ¿por qué hoy me pides que la lejes de mí? Pues decirte cuando quieras, yo ya elegí. Músico soy, músico soy, no importa lo que digan tus padres por mí que hablen. Músico soy, músico soy, cantando yo soy feliz, con mi guitarra me voy a morir. Lo siento mi amor. Pero la música es mi vida, ¿qué le vamos a hacer? Músico soy, músico soy, no importa lo que digan tus padres por mí que hablen. Músico soy, músico soy, cantando yo soy feliz, con mi guitarra me voy a morir. Y arriba las palmas. Músico soy, músico soy, músico soy, músico y músico yo digo, ¿qué le vas a hacer? Muche. ¡Sí! Vamos todos a bailar Vamos a gritar las penas Suena piano y acordeón Esta es la cumbia morena Quiero un pueblo que baile Llevo el ritmo en la sangre En el piel todo el calor Yo soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina ni diosa, soy cumbia sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia